El Leverkusen se aprovecha del hueco en la banda Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota Esa lesión Antonio no tiene buena pinta, ¿qué me cuenta de vosotros? Es que no podía ser otro Es que no podía ser otro Gracias Antonio ¿Quién si no? ¿Quién si no? Uf, Manolo aquí cuando lo han visto se han llevado Es que quien si no